Rusia tiene que pagar 1.860 millones de euros a los exaccionistas de la inexistente petrólera rusa Yukos, según la decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en Estrasburgo. Los querellantes demandaban 81.000 millones de euros. Los exaccionistas reclamaban a Rusia una compensación millonaria, argumentando que el gobierno ruso se apropió entonces ilegalmente de mayor petrólera rusa, acusada de corrupción y evasión fiscal en 2003. Según la decisión provisional de corte en el Estrasburgo tomada hace tres años. Rusia no abusó de los procedimientos judiciales que condujeron a la quiebra de Yukos, pero dictaminó que aquellos habían sido desproporcionados. Hoy el tribunal determinó la suma de la compensación que Rusia debe pagar a los demandantes. Rusia tiene que reembolsar además a los litigantes 300.000 euros por gastos judiciales. La decisión no es definitiva y puede ser apelada en transcurso de tres meses. El Ministerio Ruso de Justicia ha calificado la decisión injusta y parcial. El Ministerio de Justicia de la Federación Rusa no considera este fallo judicial como un ejemplo de enfoque justo e imparcial para evaluación de las circunstancias jurídicas y fácticas del asunto, reza la nota del Ministerio. Los 1.860 millones de euros, 2.600 millones de dólares, que según el Tribunal de Estrasburgo Rusia tiene que pagar a los ex accionistas de Yukos incluyen la devolución de las multas tributarias impuestas a Yukos en los años 2000 y 2001. Sin embargo, el Ministerio de Justicia ruso, esgrime que la imposición de dichas multas se hizo conforme a la legislación nacional. Según el Ministerio, el Tribunal de Estrasburgo pone en duda el derecho del legislador nacional para determinar por su cuenta el tipo y la cantidad de la sanción por la violación de las leyes nacionales. Unos días antes, el Tribunal Permanente de Arbitraje en la Haya también falló a favor de los ex accionistas de Yukos, exigiendo a Rusia el reembolso de 50.000 millones de dólares.